Ahora yo los pronuncio malido y malido. Puede besar al malido. Oye, yo creo que tenemos que hacerlo. ¿Qué? ¿Tenemos qué? Besé al malido. Sí, ya te oí. Oye, tomará una foto de qué hacerlo. Así es como lo hacemos en casa, amigo. Abuel, dile aquí. No, no te la acabas. Ahí. Sí. Creo que su testigo se acaba de olina. Clín, 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 clín. Los micrófonos están puestos. Intervinieron todos nuestros teléfonos. El gobierno chino lo hizo. Y Elizabeth Taylor es pie grande. Apague mi cerebro. Saludos. Hay un micrófono en el pastel. Ay. Se lo llevaron. ¿Qué? Huele como a búfalo muerto. Sí, muy colegio. Sí. Sí. Muy colegio. ¿Qué te pasó? ¡Gracias!